Vení a la Universidad Autónoma de Encarnación, inscribite y conoce la diferencia. Estamos con el agrónomo Orlando Galas de Asistencia Técnica de CCU. Orlando, muy buenos días, ¿cómo estás? Sí, muy buen día, un gran saludo a nuestra distinguida audiencia. Estaba escuchando atentamente y demasiado interesante y demasiado importante el tema que están tratando, Cristian. Sí, Orlando, vos sabés que estamos averiguando porque hay algunos locos que creen que la tierra que usa la gente del campo no sirve más y dejan todo y van y deforestan otro lado, dicen. ¿Vos conocés algún lugar donde podamos comprar de tierra que nos sirvan más? Y me chaco a lo mejor, aunque la tierra es más fértil que acá, ¿verdad? No, no existe eso, no existe eso, Cristian. Nosotros, ese famoso tema de deforestación, ¿verdad? En Paraguay hay una ley que desde el 2004 no se echó mamonte. Nosotros tenemos muchos productores certificados, reitero, certificados que exportan soja por certificación, ¿verdad? Con todas las reglamentaciones correspondientes, ¿verdad? Lo que dijeron hoy, lo que es la parte del manejo de suelo, la parte de deforestación, ¿verdad? En Itapú, a donde nosotros vivimos, te casi quiero asegurarte que desde el 2004, desde que salió la ley, no se paró, o sea, de producir, se aumentó la producción y no se deforestó. ¿Por qué? Porque está prohibido y la mayoría de los suelos también, ustedes conocen la topografía de Itapú, ¿verdad? Que es bastante desuniforme. Entonces, yo creo que tenemos un área de bosque lo suficientemente reservado, ¿verdad? Para lo que exige la parte ambiental y estamos produciendo en armonía con el medio ambiente, ¿verdad? ¿Qué significa armonía? Es lo que habían mencionado hoy, que inclusive en vez de empobrecer los suelos, estamos enriqueciendo los suelos, porque todo ese proceso de hacer, si miramos las estadísticas de rendimiento de Paraguay, ¿verdad? O de Itapú, en donde estamos, hace 10, 15 años nuestro promedio de producción de soja estaba entre los 2.000, 2.500 y si sacábamos 3.000 kilos, era un récord de rendimiento, ¿verdad? Hoy, con todo ese proceso de la siembra directa, de la rotación de cultivo, del manejo integrado, ¿verdad? De plagas, de uso de productos que compiten con el medio ambiente, que ayudan, porque hoy aplicamos productos de acuerdo al problema, ¿verdad? Antes se usaba productos que tenían específicos y antes aplicábamos y erradicábamos todo lo que es la parte de plaga, ¿verdad? Hoy no. Hoy nosotros estamos trabajando sobre, tenemos un ataque de plaga en el cultivo y trabajamos sobre, con productos para erradicar esa plaga. Y los demás, los demás insectos, digamos así, porque también hay insectos benéficos, no le afecta, no es como antes, ¿verdad? Y otro lado, reitero, el aumento de la producción se debe al manejo de suelo, a la rotación de cultivo y al cuidado que el productor le da en las parcelas, ¿verdad? Y eso no dice Orlando Galán y Cristian, sino si ustedes pueden mirar las estadísticas del promedio de rendimiento de Paraguay o de Itapú hace 15 años y miran hoy, el aumento de la producción es demasiado importante, así que no se puede ni hablar de lo que es la parte de degradación de suelos en esta zona específicamente. Orlando, estamos con este tema de este clima que está lloviendo, no está lloviendo, ¿cómo nos está agarrando esta situación de este calor, de esta lluvia? ¿Y en qué etapa estamos en el campo ahora, Orlando? Bueno, lo cierto es soja, prácticamente lo que es soja, zafra, estamos cerrando el círculo, quedan algunas parcelas, muy poco a campo, Cristian, esas parcelas que hoy están a campo fueron las que fueron afectadas por granizada en su momento que estábamos informando y que el productor volvió a sembrar, no le germinó, volvió a sembrar, entonces ya entró tarde con la siembra y esas parcelas que es un porcentaje muy ínfimo, están aún a campo, ¿verdad? Yo creería que hasta el 15 de abril nosotros terminamos lo que es la parte de la cosecha de soja, zafra, 23, 24, y están los demás cultivos, que es la soja zafriña, el maíz zafriña, que es un cultivo muy importante, con un área muy importante, tenemos un poco de sorbo y ahora la proyección para los rubros de invierno que estamos trabajando de trigo y canola. En cuanto a la soja, el rendimiento promedio, podemos decir que es un año muy, muy bueno para lo que es rendimiento, ¿verdad? A excepción de algunas zonas, teniendo en cuenta que en los últimos años estamos pasando mucho las precipitaciones con aguaceros, ¿verdad? Aguaceros nosotros las llamamos que acá en Obligado llueve 50 milímetros y en Bacaga a lo mejor no llueve, ¿verdad? Entonces sí hubo zonas, especialmente en febrero, que fueron afectadas por falta de agua, pero cuando hablamos del promedio general, tenemos un rendimiento promedio general demasiado bueno en lo que respecta al cultivo de soja de la zafra 23-24, Cristian. En promedio, Orlando, ¿en cuántos kilos estaríamos hablando por hectárea? Y Colonia Unida estaría cerrando aproximadamente entre los 3 mil, 3 mil kilos, ¿verdad? En comparación del año pasado con un 2.500, el año antepasado con 1.100, entonces para nosotros es un rendimiento muy bueno. Reitero, hay zonas, hay sucursales que están cerrando con 3.800, 4, ¿verdad? Y hay sucursales también que fueron afectadas por el clima que van a cerrar con 2.000, 2.500 kilos por hectárea. Lastimosamente, el precio tuvo un bajón demasiado importante, ¿verdad? Hoy estamos por los 120, 150 dólares toneladas, ¿verdad? Toneladas menos que el año pasado. Si yo saco 3.000 kilos, tengo un ingreso menos de 400 a 450 dólares por hectárea por motivo del precio y del famoso premio, que es un... que se le descuenta al productor, ¿verdad? Por exportación, por procesamiento, ¿verdad? Que el productor tiene que pagar. Si en la bolsa de Chicago mi soja está a 400 dólares, el premio está a 80, entonces yo lo que recibo como productor es 3.20. Entonces, esa diferencia de precio, comparando el año pasado con este año, es bastante grande. Pero reitero, la producción, por suerte, pues también podemos decir que podríamos tener un precio muy bajo y una producción baja, entonces sería peor la crisis, ¿verdad? Sí. Y con todo eso, ¿hubo saldo positivo para el productor o fue muy ajustado el margen? En este caso, con este precio, el que sacó 3.000, el que tiene parcelas propias, ¿verdad? El que sacó más de 3.000 va a tener resultado positivo, ¿verdad? El que alquila, el que alquila, porque hay gente que paga 1.000 kilos por hectárea para alquilar, ¿verdad? Ahí su costo, el costo verdadero, haciendo pronto así, ¿verdad? Estaría por los 2.000, 2.500 kilos aproximadamente, de acuerdo a la inversión. Cuando habla de inversión, es el proceso de fertilización, todo el manejo, el control durante el desarrollo del cultivo, ¿verdad? Nuestro costo de producción estaría entre los 2.000, ¿verdad? Hasta 2.500 kilos, en caso de que el productor haya aplicado cal agrícola o algo antes de la siembra de soja, para ir corrigiendo su suelo. No sé si se entiende, ¿verdad? Sí, 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 sí. Así que si sacó 3.500 y alquiló por 1.000 kilos, le caería solamente 500 kilos de ganancia. Sí, de acuerdo, sí, así mismo es, así mismo, de acuerdo a lo que él haya invertido en el momento de la siembra. El costo, lo que se tiene que tener claro con costo aproximado con el precio de hoy para una producción normal, independientemente, si alquilo, por supuesto, tengo que agregarle el costo de alquiler, ¿verdad? Está entre los 2.000 a 2.500 kilogramos por hectárea. Si vendo hoy mi soja, ¿verdad? Y, Orlando, hay que agregarle que fue también una zafra un poquitito atípica con relación a los productos que se tuvo que utilizar, se tuvo que estar muy al pendiente con todo lo que fue el clima y hay algunas dosis y demás que sumaron el sobrecosto también de la producción este año. Sí, una acatación muy, pero muy importante, Cristian. Bien sabemos que, y conocemos, ¿verdad?, la roya que nos está causando mucho dolor de cabeza en los últimos años y, bueno, esos climas como teníamos durante el desarrollo del cultivo, mucha agua, mucha humedad, eso hizo que en algunos casos estábamos invirtiendo más de lo normal, entre 100 a 150 dólares por hectárea, ¿verdad?, para el control de la roya de la soja, Cristian. Es así. Bueno, Orlando... Incluyendo ya productos... Sí, decime, 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 te escucho, te escucho. Incluyendo ya los productos y las aplicaciones correspondientes, ¿verdad? Es así. Bueno, Orlando, un poquitito aprovechando que te tenemos ya en línea, ya se viene trabajando con todo lo que va a ser la nueva edición de Agrodinámica en este próximo fin de año que hablábamos del cierre y ahora estamos en el tercer mes del año ya otra vez, Orlando. Sí, nosotros acá en el campo ya estamos trabajando y estamos preparando para lo que va a ser los cultivos de cobertura, ¿verdad?, que se hacen invierno para entregarle las parcelas a las empresas, que se tiene previsto probablemente hacer en mayo ya el lanzamiento y bueno, y de ahí arrancar con todo, ¿verdad?, tenemos previsto nuevamente muchísimas inversiones como lo venimos realizando cada año y bueno, de aquí a dos meses prácticamente ya estaríamos trabajando con lo que es el lanzamiento de esta edición para este año. Así es. Hernán, ¿alguna última pregunta? Sí, ¿y cómo se encuentra el desarrollo de la zafra, de la zafriña con esta lluvia, Orlando? Bueno, las hojas zafriñas están en muy buenas condiciones, por supuesto, bien reiterar lo que es el tema de la humedad y las precipitaciones, mucha inversión también en soja zafriña, lo que es control de enfermedades, específicamente roya, también ataque de plagas que los productores están controlando y hasta hoy, ahora tenemos todavía un trayecto porque esta soja se va a estar cosechando mayo, junio, hasta hoy, así tanto la soja como el maíz están en excelentes condiciones, ¿verdad? A excepción de alguna parcela de siembra más temprana de maíz que fueron también afectados por ese calor intenso y la falta de agua que hubo en febrero, pero a nivel general hoy, si yo te voy a dar un resumen de lo que es el cultivo de maíz y de soja zafriña, está en excelentes condiciones. Esperemos que el clima acompañe, bien sabemos que la definición o el rendimiento final decide el clima, se vuelve mucho más susceptible, necesita agua y bueno, esperemos que este año podamos tener un excelente rendimiento de maíz porque venimos con un 2023 bastante complicado, tuvimos muy bajo rendimiento en maíz, el trigo prácticamente se fue todo, maíz para nosotros es un cultivo demasiado importante por el requerimiento que necesitamos en la industria para nuestra planta de balanceados, ¿verdad? Y estamos en un área mucho menor de lo que nosotros deseamos en cuanto a área de siembra, por varios factores. El primer factor, un alto costo de producción, la semilla que voy a comprar prácticamente una bolsa de semilla, de 60 mil semillas que tiene de 13 a 15 kilos, o estás pagando 220, 180, 250 dólares la bolsa para una hectárea, ¿verdad? Y cuando yo quiero vender mi grano de maíz el año pasado cuando vendimos, vendimos a 125 dólares la tonelada, ¿verdad? Entonces depende del precio que compras, prácticamente necesitas dos toneladas solo para cubrir tu semilla y tienes que cargarle los más costos de producción que fertilización. La cigarrita que nos está causando un dolor de cabeza, tuvimos que hacer hasta siete aplicaciones en los primeros dos meses del cultivo y bueno, entonces los productores también el ánimo, el ánimo decae cuando cuando tenemos esos tipos de situaciones, ¿verdad? Claro, claro. Justo lo que estaban comentando hoy, que la gente piensa que la agricultura es fácil, ¿verdad? Que todo es ganancia, que todo es mucho ingreso y vos haces una inversión de 500, 600 dólares, un mes antes de la cosecha te falta agua 15, 20, 30, 10, perdiste el 70% de tu producción, ¿verdad? Entonces también esas cosas hay mucha gente que no entiende o no quiere entender. El productor mediano y pequeño está sufriendo muchísimo los últimos años por el incremento del costo de producción y también por todas las tecnologías que vienen, las innovaciones. si yo no tengo maquinaria propia, me cuesta producir, por eso también la mayoría de los productores que tienen entre 10 y 20 hectáreas optan para por alquilar, ¿verdad? Entonces no es fácil la vida de campo, ¿verdad? Yo con 20 hectáreas yo no puedo vivir pagando todo mi costo de vida, de mandar los... Ahí está, reconectado, tuvimos, sí, tuvimos un pequeño... Y vimos muchos productores durante estos 35 años que estamos en la cooperativa que tuvieron que vender para cubrir su problema de salud o de algún familiar, entonces muchas veces no es así como como mucha gente habla de la agricultura, ¿verdad? Orlando, para cerrar, Orlando, para ir cerrando, cantidad de hectáreas de siembra de trigo, ¿cómo va ese tema? Otro tema, vos me estás complicando con tu pregunta, Cristian. No, porque, Orlando, cada año hay muchas novedades, cada año la gente por ahí se va tirando a otro sistema de rotación y de repente considerar que es un producto que es de primera necesidad en la canasta familiar, pues, te descoloca un poco, Orlando. Sí, nosotros cada año lastimosamente vamos reduciendo nuestra área de siembra. Nosotros en cooperativa hace 7, 8 años atrás llegamos a tener, escúchame bien, Cristian, 70 mil hectáreas de trigo y los últimos años nos cuesta, nos cuesta completar 30 mil, ¿verdad? Estamos por los 20, 22, 23 cada año y con este golpe que tuvimos el año pasado de esta enfermedad de la espiga que nos llevó el 80% de la producción, en primer lugar tenemos, hay poca disponibilidad de semilla, ¿verdad? Y en segundo lugar los precios también son bastante, muy bajos para la venta del trigo, ¿verdad? Y si miras la estadística del trigo, prácticamente tenés 5 años malos, ¿verdad? Y un año bueno, entonces eso hace también que cada año venimos reduciendo, ¿verdad? La ventaja es que hay productores que son amantes del trigo, hay un área sobrante a campo que queda, para no quedar libre, optan por el cultivo de trigo porque soja nosotros hacemos 120, 125 mil hectáreas, entra un poco de maíz, sorgo, soja, safriña y el resto del área siempre queda con cobertura de avena, entonces muchos productores optan por hacer trigo, pero yo creo que este año vamos a estar otra vez nuevamente sembrando 1.000, 2.000 hectáreas menos que el año pasado, como mínimo. Se va contrayendo, se va contrayendo. Va a estar un poquitito más caro otra vez entonces hacer el reviro, Orlando, ¿eh? Y seguro que sí, ¿verdad? Normalmente vos vendés tu grano de trigo y vendés a un precio menor que el año pasado, pero subió la harina, ¿verdad? Y cuando sube el trigo sí que salta luego el precio de los derivados del producto, ¿verdad? Entonces, los últimos años no se tuvo incremento, no se tuvo incremento en el precio si yo vendo mi trigo en el precio final, pero sí, todos estamos en conocimiento que la canasta sí tuvo mucho incremento, entonces ese es un factor bastante complicado, ¿verdad? Orlando, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por esa preferencia de siempre y, por supuesto, un placer conversar contigo. No, muchas gracias a usted por la confianza y, bueno, estamos a las órdenes, reitero, ahora nuestra proyección todo se enfoca a lo que es cultivo de invierno, que serían nuestros principales cultivos, trigo y canola, y ya estamos trabajando en lo que es la programación, la solicitud de insumo, todo ya para la soja 24-25, Cristian, así que estamos con muchísimas actividades en lo que es la parte del campo. Y bueno, como dice la gente, el campo no para, ¿verdad? Entonces, muchas gracias por la confianza y estamos a las órdenes. Gracias, Orlando, muy amable.